El próximo domingo 11 de agosto, Envigado visita a Alianza FC en el estadio Armando Maestre Paballó por el duelo correspondiente a la fecha 5 del Torneo Colombia, Primera Edición 2-2024. Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión solo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual. Alianza FC llega con resultado de empate 2-2 ante Junior, tiene un historial irregular con dos derrotas y una victoria en los últimos tres partidos disputados. El estado emocional es importante después de una serie de partidos donde se han dado los resultados y eso es sumamente importante en el deporte de alto rendimiento, conseguir resultados. Pero también buscamos el cómo. Y esta planificación de esta semana para enfrentar a Envigado, nos basamos en un plan estratégico donde analizamos el rival, buscamos la estrategia para afrontar el compromiso, planificamos de acuerdo a las necesidades por mejorar, por mejorar y por los comportamientos que tenemos que aplicar para neutralizar y hacerle situaciones favorables al rival. Esa ha sido la planificación, analizamos Envigado y en base a eso se realizaron los trabajos de esta semana. Y sabemos las necesidades que viene Envigado acá a la ciudad de Valle de Bupar. Nosotros venimos jugando muy bien, mejorando y creciendo partido tras partido. Entonces, tenemos que afrontar este partido con la mayor responsabilidad, así como lo hemos venido haciendo, respetándolo y la mejor forma es respetar nuestra casa, que es ganando. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.